Música Como muchos han venido viendo en mi canal, he estado poniendo parte de las clases que estoy dando con respecto al judaismo del segundo templo. Y una de las clases o uno de los tópicos que hemos estado hablando y que vamos a hablar es con respecto a la sináloga. Así que yo quisiera hablar acerca de las primeras sinagogas que aparecieron en el judaísmo. Según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús enseñaba a menudo en las sinálogas, una de las cuales estaba en Capernaum, Marcos 1, 21 y 28, en el norte de Israel. El libro de los Hechos sugiere que el apóstol Pablo también enseñó en las sinálogas, Hechos 17, versículos 1 y 2. Pero ¿qué eran exactamente las sinálogas en el siglo I después de Cristo? ¿Eran diferentes de las sinálogas modernas? La respuesta a estas preguntas no solo iluminan las historias del Nuevo Testamento, sino que también arrojan luz sobre los primeros años de una importante institución judía. Sináloga es una palabra griega que literalmente significa una reunión de personas, pero también se refiere al lugar de reunión. Aunque el origen de la sináloga como institución judía no está claro, hacia el siglo I después de Cristo se encontraban tanto en Palestina como en la diáspora, donde se usaban para una variedad de necesidades comunales, como escuelas, esto lo dice Josefo en Antigüedades 16, 43, para reuniones comunales, comidas, esto lo dice también Josefo en Antigüedades 14, 214 al 216, como albergues, como tribunales, esto lo vemos en Hechos 22, 19, como lugar para recolectar y destruir caridad, Mateo 6, 2, y para reuniones políticas, Josefo, eso lo encontramos en Vida, 276 al 289. El culto también tuvo lugar en las sinálogas del primer siglo, aunque esto no se convertiría en algo parecido al culto de la sináloga moderna, hasta mucho más tarde. No obstante, la lectura e interpretación de la Torah y los profetas están bien atestiguados en las sinálogas del primer siglo, Hechos, capítulo 15, versículo 21. Y aunque los eruditos no están de acuerdo sobre el alcance de las oraciones comunitarias, las fuentes literarias sugieren que los judíos oraban al menos en algunas sinálogas en este momento. Eso lo vemos en Mateo 6, 5, y Josefo nuevamente en Vida, 280 al 295. Dado que las sinálogas del primer siglo eran instituciones comunales, locales, no sorprende que no haya evidencia de un grupo centralizado que determinara lo que ocurría dentro de ellas. Aunque los eruditos solían suponer que los fariseos, los probables percusores de los rabinos, estaban a cargo de las sinálogas, la mayoría de las fuentes del primer siglo identifican a los ancianos, sacerdotes y archi sinagogoi, en griego, jefe de sinálogas, como los líderes de las sinálogas. Eso lo encontramos en Filón, Hipotética, 7, 12 y 3. También en la inscripción de Teodoto y en Marcos 5, 22 y 23. El liderazgo rabínico de las sinálogas, que es lo que estamos familiarizados hoy, fue limitado en los primeros siglos después de Cristo y no cristalizó hasta el periodo medieval. Aunque las fuentes literarias prueban que existieron sinálogas del primer siglo, hay pocos restos arqueológicos. De hecho, la sináloga que se encuentra hoy en Capernaum se construyó varios siglos después de la época de Jesús y se discute la evidencia de una sináloga del primer siglo. No obstante, quedan restos de algunas sinálogas del primer siglo en Israel y Palestina, incluidos edificios en Gamla, Masada y Herodio. A diferencia de las sinálogas de siglos posteriores, que se identifican por los muebles utilizados para el culto y las inscripciones y el arte judío, las sinálogas del primer siglo no tenían características judías y eran simplemente edificios públicos con bancos a lo largo de las paredes. En otras palabras, los edificios reflejaban el papel principal de las sinálogas como centros comunitarios judíos, con el culto como uso secundario del espacio. Hasta el año 70, en nuestra era, el centro del culto judío era el Templo de Jerusalén, donde un sacerdocio hereditario ofrecía sacrificios como se describe en la Biblia hebrea. Dado que la adoración en la sináloga no era un requisito bíblico, muchos judíos del primer siglo probablemente no la consideraban necesaria. Por lo tanto, aunque se encontraron sinálogas en algunas comunidades del primer siglo, su estatus como lugares de culto fue limitado hasta después de que el Templo fuera destruido en el año 70 de nuestra era. Sin el Templo, las sinálogas proporcionaban instituciones comunales ya establecidas que finalmente se convertirían en los nuevos centros del culto de la adoración judía. Si te ha ayudado este estudio, esta charla, te invito a que me des un like. Eso ayuda para que estos videos tengan más alcance en tanto en YouTube o en la plataforma que lo estás viendo. Te invito también que te suscribas a este canal y que dejes tu comentario para que nos dejes saber qué piensas acerca de este estudio y cuál es también tu aporte de algo que quizás no dije. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.